Bueno, bienvenido, 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 lleno de discoteca, paréntesis, presentando, poniendo todos los discos, y volviendo a todos. Las opiniones, para el sol, no seas tu madre Para el que no ve lo que me haces padecer Las opiniones, corazón, me lleno y grande Pulsamos dos, los dos alenten Yo te muero, no me pierdes para siempre Y me quedas en el mundo a la vez Mi amor, pisa bien, y no respalde Las opiniones son tal, lo que me quise engañar Mi niño, aire de unir el estado Me despiendes el cariño desde mi vida Su empresa, le platico a sus besos, padre Paso de vidas, que me trae ciudades de a mí Mi amor, pisa bien, y no respalde Mi amor, pisa bien, y no respalde Mi amor, pisa bien, y no respalde La ti nación,70 para el que me quise engañar Rechaz como mué Black from Brothers Que maduro, consiguió Quería generar todo el tiempo En la vida sabe alредa Mi amor, pisa bien, y no respalde Mi amor, pisa bien, y no respalde La tierra, perdía bien, y no respalde Mi amor, pisa bien, y no espalde La tierra, perdía bien, y no respalde T Peace, baile, medo, tegena